Desde el Foro de Educación se pide coherencia a las autoridades del Estado de Nicaragua en cuanto a la aplicación de medidas de prevención del coronavirus en el Sistema Educativo Nacional. Creemos que hay que correr y que estamos llegando un poco tarde a la etapa de prevención. Te decía que nos preocupaba el tema de que no toda la escuela pública está preparada para asumir este reto. Hay que recordar que más del 38% de las escuelas públicas de este país no tienen agua potable, no tienen tampoco instalaciones higiénico-sanitarias. Hay escuelas públicas en el campo que no tienen servicios higiénicos, hay escuelas públicas en el campo que no está instalada agua potable y que el acceso es muy limitado. Entonces, en este tipo de escuelas, que es un porcentaje importante, estamos hablando de más o menos casi 5.000 escuelas, hacer efectiva la prevención va a ser un poco más difícil. Insistimos en que debe de haber coherencia entre la política pública nacional y la política educativa para que no solamente tenga coherencia, sino que tenga efectivamente un discurso coherente. No podemos hablar en las escuelas de prevención, mientras que a nivel nacional se habla de participar en marchas para derrotar el coronavirus. Explica que es recomendable en todo momento evitar la aglomeración de niños en los centros educativos, por lo que infiere que es necesario en algunos casos la suspensión de las clases. No solamente la educación primaria, nosotros creemos que la educación básica y media debería de tomar medidas más acertadas para poder prevenir el contagio. Y como te decía, el distanciamiento social es la estrategia que está funcionando y que ha funcionado en los países que se han logrado sobreponer sobre el tema del coronavirus. Nosotros creemos que no es un alarmismo, que no es una medida exagerada. Todo lo que contribuya al interés superior de la niñez debe de ser adoptado, aún con el sacrificio que pueda implicar los esfuerzos institucionales, familiares, comunitarios, en atrasar un poco el proceso de aprendizaje y convertirlo, aparece esa palabra en el plan del Ministerio de Educación, convertirlo en una oportunidad de aprendizaje para la creación de nuevos hábitos de higiene. Los nicaragüenses tenemos mucha resistencia a lavarnos las manos, a tomar esa serie de medidas que a lo mejor se puede convertir en una oportunidad valiosa. Marcos Medina, Noticias 12.